Es la segunda vez que participo, me parece muy organizado, me encantó la propuesta de hablar de la mujer, del ambiente, de las comunidades, de las relaciones, la presencia de Marita Ahumada, que es una geóloga muy experimentada, la verdad que es muy positivo que hayan invitado a ella, y también a Roberto Lencina, que nos ha dado un panorama muy claro acerca de cómo tiene que ser el relacionamiento comunitario desde las empresas abordado, cómo tiene que ser abordado. Por otro lado estuvo el panel de quienes representan los sectores proveedores y empresarios de la minería, y la verdad que fue una propuesta interesante, creo que para el año que viene, y esto es como modo de sugerencia, deberían buscar también voceros y gente representante de la Universidad Católica, de la Universidad de Salta, sectores de las comunidades, porque también la voz minera se gesta en la puna, entonces por ahí podrían innovar para el próximo año, nada más. Buenísimo. Pero felicitaciones. Y con respecto, ¿no?, una opinión personal con respecto a la incorporación de la mujer en la minería y en los sectores mineros. Bueno, creo que es un espacio que las mujeres estamos ganando poco a poco, que es el momento que tiene que ver con una toma de conciencia de las potencialidades que toda mujer tiene en todos los ámbitos, desde el hogar hasta en los laborales. Recientemente estuve visitando un proyecto y justamente entrevisté a dos mujeres que están trabajando. Salta es formadora de grandes profesionales, tiene la Universidad Nacional de Salta, de la Católica, la Escuela de la Tecnicatura de Campo Quijano. Hay un potencial enorme en las casas de estudio, creo que la mujer tiene que tomar conciencia de ese potencial. Y mi pregunta es, ¿qué le aporta la mujer a la minería? Le aporta muchísimo, le aporta muchísimo y le aporta una cuota de femineidad que permite que la vinculación laboral en ámbitos que tradicionalmente fueron muy rudos o muy masculinizados se pueda ablandar. Digamos que la intromisión de la mujer en el campo laboral minero le da una cuota de sensibilidad, de responsabilidad y de cuidado que a veces no se tenía antes. Gracias por ver el video.